De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estuvimos recordando a nuestra mamita virgen ayer Como abració esa fiesta en el cielo Esa fiesta del abrazo, del amor del Señor Con su mamita que se reencuentran con ella Espero que algún día también nos reencontremos todos allá arriba Y hay tanta gente amada que nos está esperando Y bueno, uno de nosotros irá primero y esperamos al otro En nuestra casa definitiva Puede ser que estamos de paso aquí Nada de apegarse, apegarse No, gozar con lo que el Señor nos va disfrutando en esta vida Pero sin olvidarse que no estamos de aquí de forma definitiva Que de lo que nos tenemos que preocupar las 24 horas del día Es cómo estoy yo si en este minuto el Señor me viene Oscar Cómo estoy yo si en este segundo desaparezco de aquí Y el Señor me viene Oscar Me tendría que decir, Señor, estoy grabando Señor, estoy haciendo esto No, Señor, vamos Estoy tratando de cumplir lo que tú quieres todos los días Y me ayuda, así como le ayuda a usted a mí Me ayuda este librito espectacular Y mira lo que nos dice hoy día Cuando hemos sido transformados por la gracia santificante Los impulsos del Espíritu nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos Lo mejor de ese nuevo ser que ha producido la gracia en nosotros Una vez renovados por la gracia santificante Las permanentes impulsos del Espíritu nos impulsan a realizar las obras más perfectas Para crecer cada vez más en el dinamismo de su amor Cuando nos ha transformado Tenemos que dejarnos para que el Espíritu Santo pueda sacar todo de nosotros Todo Porque eso es esa gracia santificante que recibimos en el cautismo Esa gracia del Espíritu Santo que le pedimos todos los días Él está trabajando Pero tú y yo tenemos que dejarlo Y dejarlo que venga a guiarnos Que venga a llevarnos esta luz Que venga a iluminar nuestra vida con esta palabra maravillosa Y que nos dice el Señor Estamos hablando de las parábolas, de las cosas Y el Señor hoy día nos empieza a explicar Vamos a ver todos los días una parte de la parábola del Sembrador Y hoy día nos dice No entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender entonces las demás? El Sembrador siembra el mensaje La semilla sembrada al borde del camino Se parece a aquellos a quienes se siembra el mensaje Pero cuando lo oyen viene Satanás Y les quita el mensaje sembrado en ellos Palabra del Señor, palabra de luz Vamos a ir viendo cómo va cayendo la semilla en diferentes partes Que la gente decía Pero cómo, no, la semilla es la palabra de Dios Entonces nosotros somos el campo Entonces en este minuto Él está viendo El Señor dice La semilla que cayó ahí nomás Ya Encimita ¿Qué pasa? Satanás está esperando ahí Que ojalá no caiga la semilla Porque ojalá la palabra de Dios no llegue a ti Te distrae Te pone cosas por aquí, por allá Para que el mensaje del Señor no llegue Para que empieces a pensar en otra cosa Para que no digas No, este mensaje es para Juana Para el Pedro Para la María Pero no para mí Ya le hemos dicho tantas, tantas veces Hermano, hermano querido Que cuando pienses eso Es porque es para ti Cuando empieces a estar intranquila Y quieres moverte Y quieres mirar para allá La luna como está Y te distrae No sé si yo escucho No es así Escucha, pero no oyes No te llega Porque estás pensando Y Satanás te tiene envuelto En otra cosita Y por eso se va Y desapareció la palabra Esa semilla se perdió Así que pidámosle hoy al Espíritu Santo Al Señor Que nos ayude A que no se pierda ninguna palabra de Él Sino que estemos atentos A ver qué quiere Para que su obra Se pueda hacer realidad En mí Y en ti Digámosle Jesús aumenta nuestra fe Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal de un salar Una gota de agua Una gota de agua en el mar Necesito alabar la grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy ante el poder de Dios? Como río que corre buscando el mar Como abeja en su viaje buscando el panal Así busco en mi vida al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré la grandeza de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy ante el poder de Dios? Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador 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 Es hermoso vivir alabando al Creador